¿Qué pasa en otros colegios? No sé, acá en esta escuela nos manejamos así, se prohíbe el ingreso del celular a la institución. Usted como padre tiene que hacérselo entender, ¿no es cierto? Porque somos nosotros, los adultos, los que tenemos que formarlos, dándoles el ejemplo, educarlos, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene razón. Lo que pasa es que el teléfono celular es la única forma que tenemos nosotros para comunicarnos con él cuando sale de colegio. Sí tiene que ir a su casa o a la casa de su abuela, pero en clase le hemos dicho que lo tuviera pagado. Pero es que ni siquiera lo puede traer, ¿me comprende? Si lo hace. Eh, no sé si no me comprende, digamos, lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para comunicarnos con él? Es la... Disculpe, es el mío. No me explico. Disculpe, es el mío. Disculpe, es el mío. ¿Sí? ¿Qué haces? Bueno. Bueno, bueno, dale. ¿A qué hora viene? En un rato, mamá. ¿A qué se dedica? Es comerciante, tiene un negocio en 11 Nunca me contaste cómo se conocieron ¿Te acordás de Estela Ravé? En una fiesta de ella ¿Estela, la judía? Sí Nunca me gustó esa chica Ahora me vas a decir que te enganchaste con un judío Pero hija mía, yo tengo la ilusión de verte en el altar Vestida toda de blanco, tan hermosa en la parroquia Con un buen marido cristiano Como te educamos nosotros Además no le harías algo así a papá Mirá, mira Hola, mamá Hola, mamá, para el papel, sácate el pa ¿Qué? Ahora yo te lo sé Pero pará, ¿qué pasa? Ay, ay Ay, pará Vení, pasá adelante ¿Qué carajo pasa? Hola, buenas tardes Mucho gusto María Ay, pero qué vergüenza, nena No sé cómo se llama No me lo vas a presentar como se debe Mateo Me voy a convertir en un bicho, Merce ¿Cómo en un bicho? Lo viste en la tele, ¿no? Pero no te dijo que lo fueras a ver No se puede hacer nada, Horacio Vos sabés que no Ya sabés que no Voy a tener fiebre, moco Algo parecido a la rabia Pero me he jodido Me he jodido No te voy a reconocer No voy a reconocer a nadie Si la llevamos a Camila Nos vamos a España No, no Nos tenemos que quedar acá Por ahí pueden hacer algo allá No, no Acá Hay cuarentena Facundo me dijo que la cosa está muy jodida Yo voy a estar acá Con vos ¿Sabés? Tengo que terminar Tengo que terminar Sacarme eso de encima Mercedes, tengo que terminar Tengo Tengo que ganar tiempo No te preocupes Yo voy a estar acá con vos, ¿sabés? Y lo vas a terminar Esto no te tiene que estar pasando a vos Tengo que terminar No te preocupes 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 Gracias.